¿Qué tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG. Soy Ana Birma Markeli desde la Sala de Redacción de la Prensa de África. Estas son las noticias más importantes de este viernes. El presidente Nayib Bukele juramentó como nuevo comisionado presidencial para el agua al expresidente de la Administración Nacional de Oqueductos y Alcantarillados, Anda Frédéric Benítez. El puesto es un cargo nuevo en la presidencia sin previa existencia. Sin embargo, el gobierno no ha informado oficialmente de dicha juramentación. Benítez fue depuesto de su cargo como presidente de ANTA el pasado 24 de septiembre, fecha en que Bukele nombró de forma sorpresiva en la institución rectora del agua a Rubén Alemán. El embajador de los Estados Unidos, Ronald Johnson, expresó que Alemán se desempeñó 13 años como experto ambiental en la agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional USAID. La diputada del FMLN, Edina Argueta, informó que el expresidente de ANTA fue indemnizado con 60 mil dólares al ser depuesto de su cargo. El ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, anticipó durante una entrevista televisiva que el gobierno tendrá más complicaciones monetarias respecto a los retrasos que el Ejecutivo ha tenido en el pago de sus obligaciones. Asimismo, mencionó que el Estado ha recibido 300 millones mensuales, pero que al final de este año se tendrán 960 millones de dólares en pérdidas de ingresos programados. Finalmente, al preguntársele directamente si es cierto de que el gobierno ha percibido más de 2 mil millones de dólares en la pandemia, Zelaya no confirmó ni negó y respondió que los medios de comunicación tienen agendas y tergiversan todo. Y la Comisión Especial para Investigar los Hechos Acontecidos el 9 de febrero al interior de la Asamblea Legislativa recibió hoy al gerente de Brigada, Manuel Antonio Acevedo López, jefe del Estado Mayor Presidencial. Luego de que el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, dijera en su interpelación que la militarización del Salón Azul de la Asamblea Legislativa fue un dispositivo de seguridad a cargo de Acevedo López, el militar confirmó a la Comisión que él dirigió el dispositivo, aunque sin la coordinación directa con el difunto jefe de seguridad del órgano legislativo. Acevedo López confirmó que él es el encargado de la seguridad del presidente de la República y consideró que ninguna cantidad de tropa es suficiente cuando se trata de la protección del mandatario. El Ministerio de Educación dio a conocer la normativa transitoria para las evaluaciones de promoción de estudiantes 2020 y la continuidad educativa del 2021. Para prevenir la deserción escolar o repetición en primer grado, la ministra de Educación, Carla Jananía, dijo que darán atención especial a la estabilidad socioemocional y a la lectoescritura. Asimismo, recomendó que el docente que atendió a estudiantes del 2020 sea el mismo en el 2021. Por otra parte, explicó que con cuatro guías desarrolladas y entregadas, los estudiantes podrán obtener una nota mínima por asignatura en cada trimestre. Gracias por haberme acompañado en una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos la próxima semana con más información. Hasta luego.